Continúan los enfrentamientos entre el ejército y los paramilitares en Sudán, en los que al menos 27 personas han fallecido y unas 400 han resultado heridas. Se han escuchado disparos y explosiones en la capital, Khartoum, mientras que hay testigos que informan de tiroteos en sus ciudades adyacentes. El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido asegura haber tomado el Palacio Presidencial, la residencia del máximo líder militar, la sede de la televisión estatal y los aeropuertos, la capital y la ciudad de Meroe. Estas informaciones han sido rechazadas por el ejército, que ha afirmado que no negociará con los paramilitares hasta que estos se disuelvan. Los dos bandos se culpan mutuamente del inicio de los enfrentamientos por el control del país, que ha tratado sin éxito de organizar elecciones después del golpe militar de 2021.